Marcelo se despide del Real Madrid y del madridismo. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Bueno, ya sabéis que a partir de este día 13 de junio vamos a grabar de vacaciones. Estamos Ana Paula y yo aquí en Benicasing y de igual manera, aunque no hagamos los directos, pues estaremos pertinentemente llevando la actualidad del Real Madrid. Y la actualidad, por supuesto, pasa por ese adiós, homenaje del Real Madrid a Marcelo. Una despedida realmente muy bonita, muy emocionante. Os tengo que decir que, por ejemplo, Ana Paula, que lo ha estado viendo o viniendo de viaje conmigo, se ha emocionado. He visto muchos madridistas que se han emocionado. Yo también he sentido bastante emoción y creo que ha sido una despedida a la altura de lo que es Marcelo Villera, el hombre con más títulos de la historia del Real Madrid. Creo que era el momento adecuado en la cúspide de la montaña a nivel de títulos después de un gran año. Y como comenté anteriormente, no creo que fuera el momento de alargar la carrera de Marcelo. No creo que tuviera ningún tipo de sentido deportivamente, competitivamente. Él dice que va a seguir jugando, pero obviamente no en un equipo a nivel top. Yo creo que eso está bastante claro. Pero vaya, creo que ha sido muy bonito el homenaje a la familia, a los empleados del club, las palabras que le ha dedicado a su gente más cercana. Bueno, yo creo que es un tipo muy especial, muy querido también por su personalidad. Porque más allá del Marcelo futbolista, al cual todos adoramos, todos los madridistas, pues está la parte que vemos del día a día. Es un tío que hemos visto durante muchísimos años y siempre transmitiendo esa alegría de la cual él habla mucho. Creo que a diferencia de otros se ha despedido mejor. En un momento determinado hubo a lo mejor gente que le intentó hacer que forzara un poquito la máquina. Yo creo que eso se terminó rapidito. Y él tomó la determinación sobria e inteligente. Y sobre todo con mucha madurez de decir, hasta aquí hemos llegado. Soy el tío que más títulos ha ganado con la camiseta del Real Madrid, 25 ni más ni menos. Me voy a ir a lo grande. Y también, como ha dicho, me ha gustado mucho lo que ha dicho en ese sentido. Es un día que no es un día triste, es un día alegre. Y de hecho, cuando Celia Ramírez de Real Madrid Televisión le ha preguntado luego en los medios, o Arantxa Rodríguez creo que ha sido, Arantxa Rodríguez ha sido, perdonadme. Le ha preguntado cuál es su mejor recuerdo con el que se queda de su etapa como jugador. Y se refería a este, a este mismo instante de despedirse de esta manera. Porque, tío, te despides a lo grande. Te despides arriba, a full, con todo lo que has ganado y sin arrastrarte por el campo. Porque no dabas nivel, pero tampoco te estabas arrastrando, ¿no? Ha sido una temporada discreta de Marcelo, pero donde tampoco hemos visto a un Marcelo sufriendo muchísimo deportivamente. Porque había otros jugadores ahí que podían competir a nivel. Entonces, me alegro mucho, porque es un tío que a mí futbolísticamente me ha apasionado, me ha encantado. Creo que es, pues eso, junto a Roberto Carlos el mejor lateral de la historia. Junto a Paolo Maldini, probablemente, que es un defensa un tanto diferente, pero también ha jugado de lateral mucho. Pues de los grandes laterales izquierdos de la historia. Y que va a quedar, pues eso, más allá de lo estrictamente futbolístico, va a quedar dentro de la memoria de todos los madridistas. De veteranos y noveles, y pues los veteranos del lugar le hablarán a sus nietos de Marcelo y le dirán cosas muy buenas, porque era un tío absolutamente mágico. Un tío que jugaba de tres, pero que tenía alma de delantero, no de atacante. Así que nada, chicos, tampoco me voy a enrollar mucho más. Podría decir muchas cosas de Marcelo, muchas curiosidades, grandes momentos, pero creo que sobre todo hay que quedarse con un Marcelo sonriente, alegre, emocionante, que ha vivido este día como un día muy especial, como un día único para él. Dentro de su vida, y yo como madridista, pues me alegro muchísimo de que ponga fin a su etapa ahora y que lo haga de esta manera a lo grande. Y espero que en un momento determinado también, cuando termine su carrera como futbolista, pues se le vincule con el club, ¿no? Porque es de esos tíos que yo creo que tienen mucho madridismo que transmitir y seguro que en un momento dado va a trabajar con y para el club para transmitir esos valores madridistas. Grande Marcelo, desde Madridismo al Día TV, te queremos. Gracias. 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 Gracias.